¡Pugirito! ¡Oh, sí! ¿No? ¡What? ¡Hola, amigos! ¡Hey! ¿Qué onda, mis güeyas? ¿Cómo están? Espero que estén bien, que estén al 100. En esta ocasión les traemos otro nuevo videíto de Chido López Vídeo. En este video vamos a traerles puros productos de AliExpress. Por ejemplo, a ver qué onda, a ver si están chidos o si no están chidos. Vamos a cargarle, vamos con el primer producto. Tenemos el primer producto. Casi la mayoría de estos productos los vi en TikTok y me llamaron la atención y dije, ¡Werry! ¡Oh, ok! Esta es una pistola de champaña, de cerveza o lo que quieras. Y es para así de que andar de fiesta y con tus amigos echarle esos... Se ve muy prometedor. Muy prometedor y estuvo caro, 18 dólares. Su precio original es de 33 dólares. Ajá, 33 dólares. Y el descuento fueron 18 dólares al final. Por el envío y todo. Aquí lo tenemos y pues sí está muy fancy, sí está muy fresón, sí está pesadito. No está nada mal, ¿eh? No está nada mal. Ya me dan ganas de echarle toda la cerveza. Vale, gente. Ya andamos cambiados y todos para hacer la prueba de la pistola. Pero a ver si funciona esta cosa. Luego la volteamos. Creo que tienes que agitarle, a ver, agítale. ¿Cómo agitarla? Sí. ¿La cerveza? Sí, para que salga más. Yo solito me va a matar. Ya estoy todo mojado. Ah, sí, lo voy a agarrar. Ok. ¡Abre la boca! Está bien cool, gente. De cerca. No manches. Ya estoy pedo, raza. Te reinicia la vida esta cosa. Yo no... Eh, gente, sí está chido. Yo lo recomiendo nada más que sí está un poquito, un poquito carito. Pero pues vamos al siguiente producto. Tenemos el siguiente producto. ¡Ábrelo! Espérate, tengo que decir. Primero, este me llamó la atención. Porque se supone que lo pones en una llave y inflas todos los globos así al instante. Yo tuve una... No era mi infancia, pero pues mi mamá le compraba esas cosas a mis hermanos. Yo recuerdo, creo que los vendían en... Ay, no sé, creo que en Walmart o en un súper así. Los vendían hace años. Casi como en un año o dos años. Tres dólares, gente, tres dólares. Yo, la verdad, los vi en una papelería y estaban en noventa pesos. Y aquí están en tres dólares. Tres dólares. Tres dólares. Tres dólares. Ahorita vamos a cargarlos. Yo siempre he querido de estos desde chiquitos. Hasta ahorita se me va a dar la oportunidad. A Mariana escogió el morado. Yo este. Vamos a hacer una guerra de globos. A ver si funciona también esto. Ahí dispensen los ruidos de la calle. Estamos en la calle y la alarma y los carros, pero pues ni modo. Es lo que hay. Está peor en la playa. Escucha más feo. Momento de la verdad. Esto es lo que importa. Ven, 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 ven. Todo, 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 todo. Tenga tu mano. ¿Y según se salen solos o qué? Sí. Solos van a meter. No manches, se van a explotar aquí en la cubeta. Se están presionando. Es que se están presionando. Ahí está, ahí está. Ahí está, está cayendo. Ahí van a escuchar. Ok, sí, nos vamos a llamar a Mariana. Vamos a intentar otro método. Para que no se hinchen todos aquí. Siempre te va a hacer más difícil. Ay, estoy bien, ¿dónde está? Bueno, estamos listos para la guerra. Yo no. Yo no quiero morir. Y pese mucho. Miren. Se abrió. No, 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 no. No, 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 no. Gente, a Mayrani se enojó. Con tu cara. Mojamos el carro, gente. Mojamos el carro, gente. Y el otro carro también. La bolsita. La bolsita. Tenemos el siguiente producto, gente. Este estuvo demasiado barato, gente. 44 centavos. Y es de que algo que saca un chorro de humo de color de acá. Creo que estas cosas son como para la gente que va a tener bebés. Y así son sus fiestas. Y de que va a ser algo así. No, man. Y sale mucho humo. Está bien chiquito. Yo lo he mirado en esas cosas. Está demasiado chiquito esto. Yo pensé que era más grande. O para hacer fotos. Ay, sí, es cierto. Estarían chiquitos para hacer fotos. Así de que... Ajá. Hasta así estando el punto de aquí, miren. Vale, vamos a calarle, gente. Esta cosa. A ver que no haga tanto desmadre porque siento que va a ser un chorro de desmadre. Y ahí viene un carro. Ahorita que pasa el carro. Ahí va. Recepción total. No manches, vamos a tener a todos pintados. No, no estoy pintando. A ver cuánto... Mira. Nada más que deja un chorro de desmadre y raza. Está bien como para las fiestas que dices que revelación de género y todo ese pedo. Sexo porque el género es diferente. La raza te va a quemar. El género es otro pedo. Sexo pues. La gente... Revelación de sexo pues. Sexo y género raza. Es que en inglés es yende y también así. En México la gente te lincha por ese pedo. Ok. Está chido. Está chido, raza. Me divertí, me dio miedo. Gente, intento que agarrarlo pero... Entonces bueno, se había volado y sentí que me iba a quemar. Se me hacía volado, miren. Pero pues como bueno, se me hagan, se me hagan limpiar este chido. Estoy con la alarma del carro. Este es el último producto, gente. Este es un producto de Wish porque en el video pasado como... Bueno, el primer chido, chido. Habíamos comprado unos tatuajes, ¿se acuerdan? Y pues... Era una caca. Era una caca manía o era uno chiquito. Pero no. Tenías que escoger tú el número que querías comprar. Y a base de eso, pues ya te mandaban. Pero si eran más caros. Estos me costaron 10 dólares. No, no, no. No, por los dos. Por estos dos y estos me los dieron de regalo. Ah. Y es el Itachi. Y el Kakashi. Y está el Kakashi. Y el Itachi. ¿Cuál escoges tú? Yo quiero... Kakashi. Es que no me gusta... No me gusta por el color. Ajá. Pero yo no sé casi mucho. Voy al capítulo, no sé qué año. Entonces sería el de si tiran el Kakashi. Vamos al canal, gente, a ver si funcionan. A ver si valen la pena 10 dólares. Vale, tenemos... El Kakashi. ¿Aquí? ¿Qué tal si me lo pongo aquí? Vale, ahí. A ver. ¿Por qué? Esto no es un poco, ¿no? Sí. Pues está mejor. Entre más empapado, mejor. Sí o no, raza. ¿Y cuánto tiempo es? Más tantito. ¿Nunca te pusiste un tatuaje chiquita? De los del chicle. ¿Por eso? Pero me salían chuecos, me salían chuecos. Quiero que ya está empapadísimo. Un poquitito. Oh, sí. ¿No? ¿Qué? Hola, bebé. Se ve bien cool. No manches. No manches. Lo amé. Está demasiado cool este. Neta, este sí está chido. Este sí es un 10 de 10. Me enamoré. Es que aquí, miren, acércalo. Aquí se ve como asombreado, miren. Todo tiene unos efectos... Detalles. Se ve bien cool. Me encantó, sí está ahí, sí. Sí vale la pena. Díganle, da pena que lo grabemos porque se va a poner el itache en el coach. Sí, gente. Tengo inseguridad en mi cuerpo. Ay, no hicieron. No es cierto. Sí, cuando vamos a la playa es el primero que se quieren cuenar. Pero para meterme, no para otra cosa. Ahí va, gente. Está bien frío el agua. A ver, creo que ya, gente. ¡Hola! Estos están de volada, ¿eh? Miren. Está bien chido esos tatuajes. Están bien perros. No manches, me encantó. Está demasiado chido, gente. Sí lo recomiendo. Está en Wish. Ahí le voy a dejar el link si quieren comprar uno. Plácala. Están demasiado buenos estos tatuajes. Entonces, la letra sí vale la pena, ¿eh? Así que vayan ahorita mismo a comprarlos. Porque están demasiado chidos. Ahora sí parezco pizarrón. ¡Vamos!